Nuestro corazón palpita con el sentir de toda una región. Nacimos por nuestra gente y crecemos para nuestra gente. Juntos hemos aprendido a transformar nuestro mundo. Construimos conocimiento y desarrollo con inclusión y equidad. Día a día hemos impulsado el crecimiento del suroccidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 90 años evolucionando.